¡Vamos, Lacroix! ¡Vamos! ¡Vamos, Lacroix! ¡Vamos! Bueno, se estaba bañando la señora Marcela. Estaba ahí bañándose... ¿Peticita la señora Marcela? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Y se bañaba, y se bañaba y suena el timbre. Iba a atender a ver quién es. Se pone una toallita linda, lomo, bárbaro. Atiende. Y era José, el íntimo amigo del marido. Y dice, José, ¿cómo andá? Vení, pasá, que Juan se fue a comprar repuesto para la estanciera. Y el otro le dice, mirá, ahora que te veo así en toalla, cierra la puerta. Te lo tengo que decir. Siempre me gustaste y te tuve ganas. ¡Ay, qué feo! ¡Qué terrible! ¡La gran ahí! ¡Dejáte bromar! ¡Bueno! ¡Qué horrible ese! Y le dice, no, ¿pero qué me estás diciendo? Mirá, te digo más. Con que vos te bajés así la toalla, yo te pongo un... Sí, perdón. Le pongo una luca arriba de la mesa. Una luca... ¡Ay, qué feo! Pero, ¿cómo la tipa se va a tener que bajar la toalla ahí por mil mangos? ¡Hola, Marcela! ¡Es horrible! Marcela no tranza por guita, Marcela. ¡Es por amor! Dijo que sí. ¿Dijo que sí? Yo como la gente, Marcelo. No somos como usted, como yo. Son distintos. Pará, pará, viejo. No, no. Nunca la nombró. Yo nunca la nombré. ¡Ah! Bueno. Entonces, Roca ahí arriba de la mesa, se lo guarda, la toallita, y dice, bueno, mira, realmente estás más buena que todos los almanaques de Nico juntos. Y si te bajás al otro lado, dos lucas. Dos rocas. ¡Qué feo! ¿Y se había cobrado una luca por una? Sí, vio la que la misión... ¿Y dos lucas por otra? Dos lucas, sí. ¿Ves la misión de Fugetti? Se cotiza bien. Bueno. Bueno, vamos a hacer una excepción. ¡Po, po! Dos lucas. ¡Ya está! ¿Ya está? ¿Pero dos lucas más a la luca anterior? Sí, digamos tres en total. ¡Ah! ¡Para aclarar! Feo eso. Sí, pero agregó porque José es insistente. Dice, mirá, no vamos a andar congeladas. Puso arriba de la mesa una caja con un palo verde, señor Marcelo. ¡Uy! Todo junto. Ahí estaba el palo verde. ¿Vio como propuesta indecente? Sí. ¿Usted qué diría con un palo verde? Que no. Ella dijo que sí. No te puedo creer, Yupi, pero terrible. Yupi, y bueno, viva la joda. ¿Qué hicieron, señor Marcelo? ¿Elongaron para el maratón del sábado en Bolívar? No, nein. ¿Sacaron a pasear a los perros del suegro? No. No, eso lo hace otra persona. ¿Vieron videos familiares? No. No, eso se hace en los cumpleaños. Bueno, hicieron lo que usted se imagina. Y va, que se va, José. Se va, silbando, contento, José. Y la otra se queda, que justo entre el marido. Casi se cruzan en la puerta. ¡Ajá! Y pone cara de distraída, pero parecía escoltor en medio una colecta. Estaba de acá. ¡Yupi, sí! Esto es en la hora de pagar el restaurante. Estaba, no, yo no sé nada. Y el otro le dice, escúchame, ¿alguna novedad? No, mi vida, nada de nada. ¡Ah, sí, una cosa! ¡Vino tu amigo José! ¡Qué suerte! ¡Me trajo la guita que me debía! ¡Yupi! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!